La Felicidad Enseñame a volar, después a soñar, ya no olvidar Todos los que viven en soledad, porque en Portaventura No te sientes solo, ya es Navidad Tanto amor y calor cuando hay amistad Tanta luz y esplendor cuando hay amistad No tiene precio y no se puede comprar Y ahora entiendo que nos da la felicidad Estoy pensando que es una bendición Tener un amigo verdadero del corazón Es un gran regalo, hermoso y precioso Hoy es Navidad Tanto amor y calor cuando hay amistad Tanta luz y esplendor cuando hay amistad No tiene precio y no se puede comprar Y ahora entiendo que nos da la felicidad Cuando un amigo es de verdad Te comprenderá Te comprenderá También te dependerá Y cuando cometas un error Es el primero que Te perdonará Tanto amor y calor cuando hay amistad Tanto amor y calor cuando hay amistad Tanta luz y esplendor cuando hay amistad Tanta luz y esplendor cuando hay amistad Tanta luz y esplendor cuando hay amistad Y ahora entiendo que nos da la felicidad Nos da la felicidad Porque es Navidad Es Navidad Gracias por ver el video.